A 10 años de ser medalla de bronce en el Mundial, tiraste un gran anuncio que estamos a 10 años de pelear la sede de un Mundial. Sí, por ahí antes. Creo que la sede se va a dar, bueno, lo que es el proceso de elección se va a dar mucho antes. Sí, la fecha es el 2027, por lo menos cuando se va a abrir la oportunidad de que Argentina sea, si seguimos igual, que sea el organizador. A mí me gusta pensar las cosas a largo plazo, siempre parece que las cosas se hacen así. Si uno no sueña tan grande a largo plazo, por ahí te quedás corto, me parece que 10 años es algo prudente. Va a costar muchísimo igual, pero ojalá que lo podamos lograr. ¿Y podemos soñar que sea Salta una de las subsedes de ese Mundial, hoy por hoy? ¿Tiene muchas chances? Tiene muchas chances, creo que sí, lo dije en la conferencia de prensa y no por decirlo, yo no hablo libremente, trato de no hacerlo. Lo que digo, lo pienso y lo siento. Salta viene trabajando hace muchos años muy, muy bien. Está creciendo un montón y seguramente si seguimos con este crecimiento, Salta seguramente se une la sede. La última. También hay una posibilidad de que Salta organice un Mundial Junior. ¿Esto se empieza a gestar? ¿Qué sabés? ¿Qué conocimiento tenés de esta novedad? No, no estoy muy al tanto. Vuelvo a lo mismo. Si en el caso de que decidamos entrar en este proceso de 10 años del Mundial del 2027, seguramente en el proceso vamos a tener que analizar para aprobar un Mundial Juvenil. Y si es Salta, encantado. Gracias, Agustín. Gracias. Un gusto. Ahí está. Agustín Pichote, entonces, dando esta novedad importante de que Salta podría ser sede del Mundial que empieza a pelear Argentina para el 2027 tenerlo en nuestro país.